Les brindamos las informaciones más relevantes de esta jornada. La justicia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social a que intimen a los residenciales de adultos mayores de Montevideo para que realicen la habilitación de funcionamiento. En septiembre de 2019 el fiscal Daniel Gutiérrez inició de oficio una investigación ante el juzgado letrado civil de séptimo turno para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social tomen medidas de protección legal para las personas internadas en residenciales. En la sentencia a la que accedió BTV Noticias el fiscal argumenta que el proceso de habilitación de las casas de salud incluye a bomberos, Mides y el Ministerio de Salud y afirma que este último no tiene una fecha prevista para las fiscalizaciones pero sin embargo es el Estado quien debe controlar, dice el documento. En octubre de 2019 el Ministerio de Salud contestó a la demanda y argumentó que la habilitación masiva de los residenciales sin reparar en que se cumplan los requisitos es muy arriesgada y que es una premisa errónea creer que los alojamientos que no poseen habilitación son un riesgo porque todos están bajo la permanente vigilancia del Ministerio de Salud. El Mides también contestó a la demanda en noviembre de 2019 y explicó que durante ese año se realizaron más de 110 visitas por procesos de habilitación y 175 fiscalizaciones. Sin embargo, la sentencia a la que accedió BTV Noticias condena a ambos ministerios a que intimen a los residenciales de adultos mayores de Montevideo para que realicen la habilitación de funcionamiento. La resolución de la justicia del 29 de julio de este año dice que en forma coordinada el Mides y el Ministerio de Salud deben intimar a los residenciales que no hayan culminado sus habilitaciones a hacerlo en un plazo de no más de 30 días para los hogares en situación crítica y no más de 180 para el resto de los establecimientos. Según información que le proporcionó el Mides a la clínica del litigio de la Universidad de la República, hay 37 residenciales en estado de riesgo inminente, 14 con residentes en situación de hacinamiento, 5 residenciales donde la higiene de las personas es mala, 10 residenciales donde la higiene del lugar es mala y 23 residenciales con reservas de alimentos insuficientes. Y según supo BTV Noticias, el Ministerio de Salud Pública y el de Desarrollo Social van a apelar el fallo judicial.